mami 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 soy y lo quiero sola yo le voy a mandarte los leones de manoche mami yo le voy a llegar a dejar un león yo le voy a llevar los 150 mami de león 150 dan bábaros qué buena onda la gladi y vale 400 no y lo demás parece la mamá creo el gordomelo te dejo así pigan duro una me pico aquí pero aquí la nadie le dice que faltaste que vos no has hecho esto y tiene razón la primera le pico aquí ve trate ya te va a llegar me está quedando a mí no de eso que la 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 no de eso que no sentía nada dale pues dale pues no pero tienes razón ayer y te habías quedado bien calladito por allá fíjate es nuevo porque nunca nunca de estas cosas para más la carne le digo a la carmen carmen ya ponerla la carmen lo hace mire me vaya mira no los dos juntos hasta que suelta suelta el vaya vale dale pues hasta que la carne suelte a la niña esperate que prepare esperate que prepare no ponga la otra hijo te va a joder las dos mejor solo una es para que miras el tiempo que te va a doler Henry a la una a las dos y a las tres ya hasta que suelte la carmen que suelte la carmen le podemos ver si te van subiendo mucho arriba el brazo de la que puede quitar qué rico muy que bueno mira la cara no si también y así le pegaron bien a la carne cierto la y es como nueva la y es como una nueva y es que son criminales voy a pedir con quien quiere el resto vaya vaya está bien pero está bueno 2 me pico arriba con la selección a ver quién de las dos a ver quién de las dos para allá soltó la band y ganaste y este reto está bueno si va a que aguanta no ahorita va a que voy a pensar chepe acevedo y tortuga chepe acevedo y tortuga vamos a ver chepe acevedo y tortuga va a tortuga y la besi va a ver quién avanza más que te crees que te explote pican rico sí, sí ¡Dale tolos vos, po! ¡Chongenga! ¡Uno, dos, tres! ¡Que me chique en esta mano! ¡Porque en esta mano que me terminan de picar! ¡Uno, dos, tres! ¡Entendrán las cosas, te va a colpar, también! ¡Ay, gringuitos! ¡Ay, gringuitos! ¡No quiero que se me estupan! ¡Botáselas! ¡Veciate mal a la chunidad! ¡No, no, tortura! qué pasó normal y como que no se pierda hay que más que más normas a quien quiere retar a usted no hay muertos ahí hombre son picaditas de hormigas no hay muertos la heidi 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 vaya ponete dura a la cuenta de trepa va al siguiente chelito va uno dos tres no le pegué muy duro porque cae no le pegué muy duro ya me picaron en la cabeza su cara bicha vamos a ver yo le iba a decir que abrazar el palo a ver quien aguanta más a ver quien aguanta más choco 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 conmigo 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 ay hija vos crees antes nos parábamos en hormiguero no es cierto es cierto a la angela voy a enseñármelo a la angela voy a enseñármelo a la angela voy a enseñármelo pero el que reta se pone también va y paradito así mira hija pelados así los pies y hormiguero hormiguero no pero está picando más mero no pero está picando más mero no es que no siente nada no siente nada no siente cosquilleo no siente cosquilleo no yo voy a arrestar a la Jenny aaaah chivo chivo está bueno está bueno está bueno ya no aguantaba ya no quiero ver cuando la arriba voy a quitarle la espina de abajo y como te mueves con comida fresca que hormigas son quisiera rascarse la mano por eso se llama hormigueo por la hormiga quitame esta vez esta la mano es indicada se le va subiendo viejo yo igual así estaba aquí abajo me quema la mano este saco con el peludo de la mano no pasa que es caliente se siente la mano encima de los pelos se siente como que si corriente se agarra por que salta? que le pica? que le pica? que le pica? que pasa papi? enfocalo bien acercale la mano no le hagas caso a mi así me lo hicieron miras a ver que le pica fíjate que después de tantas picadas te duerme la mano es que duele en la noche como que era una hormiga en un ratito me picaron como quince miren que pasa viejo sonrían por no llorar dale dale como van a dar la mano después se le va a hacer gordas a mano a mi así viejo viejo esta buena para un chor sale dure un minuto cabal vamos vamos yo quiero ver mi resultado después la mano miren henrico y la otra que rico como que mame el pie imagina a ellos como le van a quedar alrededor de cinco minutos agarrado de ese palo ya no nos vamos las hormigas más las más poderosas de la tierra falta dipe falta dipe viste con chepe se nos va a enchar la mano se nos va a enchar ahí también falta también falta chelito para la calentura yo ya pasé no 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 claro mami veni la ismari la ismari falta yo no diablo esta desesperado la ismari falta ismari también va a pasar quien va a ganar suelte ese viejo viejo soltate soltate cabrón voy a hacer una llamada jancy preparale un hermente guerrero 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 no se siente como corquilleo como paga mi servilleta estoy sudando como que te caen chispitas de una estrellita algo así vení rápido ya estuvo hombre ya vimos que puede ya estuve no aburrido si ya estuve ya vimos que puede 3 se suelta 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5